Este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado y la ventaja en el partido Yo creo que esto no puede haber segundas jugadas Tiene que ser directamente al arco Ush que golazo con Acuar de tiro libre Me parece Acuar a ver ese Romain Estoy harto El niño impregnado el cuadrado Papi Pasado mañana y eliminado el cuadrado ¿Entiendes la cola?